El trabajo articulado de Policía de Vigilancia y la Subsección de Investigación Criminal ha permitido llegar al paradero de motos que figuran en los registros judiciales como hurtadas, logrando recuperar el patrimonio económico de ciudadanos que han sido víctimas de robo en las modalidades de atraco o alado. Donde el día de ayer se logró por parte de la vigilancia de los cuadrantes aquí en el municipio de Caña, la recuperación de una motocicleta. De igual forma, por parte de la unidad de policía judicial se logró la recuperación de otra motocicleta. Asimismo, en el municipio de Áurego se logra la recuperación de otra motocicleta. En este momento ya van tres motocicletas. En el transcurso de la semana, pues inmediatamente pueden los ciudadanos venir aquí a la estación de policía y verificar las placas, números de chasis y de motor para que con su tarjeta de propiedad puedan inmediatamente reclamar ese patrimonio económico que ha sido recuperado por parte de la Policía Nacional. En las acciones contra el microtráfico se viene trabajando en el casco urbano de Ocaña, con el fin de dar con expendedores de uno de los alucinógenos que más genera dependencia y estado crítico de la salud. Donde se logra la captura de un individuo, el cual al ser registrado se le halla en su poder una sustancia que por sus características de olor y textura corresponden a bazuco, donde es una piedra que aproximadamente pesa 10 gramos. Esta captura se logra en el sector de Santa Clara. De otra parte, en el municipio de La Esperanza fueron detenidos dos hombres, quienes estaban en posesión de un arma de fuego. Los sospechosos, al ser requeridos por la policía, abandonaron un revólver en sitio boscoso, sin embargo, fueron sorprendidos.